Vámonos con problemas, porque esto no termina para la heredera universal del legado de Cantinflas, la señora Tita Marvez. Pues después de la tragedia que ocurrió en la feria de Chapultepec, aún no puede retirar la mercancía del mismo de México. Tras el cierre definitivo de la feria de Chapultepec debido a un incidente que dejó a dos personas sin vida, Tita Marvez habló cómo fue el acercamiento de los inversionistas de este parque de diversiones con ella, para montar un juego con la imagen de Mario Moreno Cantinflas. La feria la toma en concesión por 15 años una empresa, que son quienes me contrataron a mí, todavía había Mario Arturo, y digo me contrataron a mí porque yo firmé el contrato de una licencia de uso de personaje, es decir, ellos iban a generar el juego de Cantinflas. Por el contrato conmigo era obligatorio tres años y que se iba a seguir hasta diez, hasta llegar, no perdón, hasta ocho años. Tras este incidente, los pagos correspondientes, al parecer, fueron suspendidos. En el caso del juego de Cantinflas, invirtieron en la licencia que nos pagaban a nosotros, a Mario Arturo y a mí, por año, operando, y pues se suspendieron, obviamente los pagos. También aclaró si es verdad que no le han permitido el acceso para retirar los productos del Mimo de México que se vendían en este lugar. La tienda no han dejado, o sea, a nadie, a ningún, nadie que tenga más que perecederos les han dejado entrar. Vinieron dos, la empresa que nos contrató a nosotros para la licencia, trajeron a dos peritos internacionales y no los dejaron entrar. Finalmente le envió un contundente mensaje a todos sus detractores que se han alegrado, porque perdió esta cuenta que le dejaba ganancias económicas. Quien lo haya dicho, no merece de mí nada más que lástima, porque no sabe el esfuerzo que requiere. Que haya una camiseta de Cantinflas debe de ser un orgullo para todos los mexicanos, porque firmar una licencia para que alguien invierta en hacer algo del máximo personaje cómico en México, pero que murió hace 27 años, también se requiere de trabajo en una empresa. Yo estoy de acuerdo con la señora Tita Marves. ¿En qué? En que, pues obviamente no se deben de suspender estos pagos, si hay un contrato, o sea, que haya sucedido algo ajeno, pues ahora sí que tanto del negocio como a ella, que hayan cerrado la feria, no es su culpa, tienen que seguirle pagando. Está complicadísimo eso. Es una concesión. Es una concesión, pero necesita haber una nueva licitación, porque está cerrada. Está clausurada. No la van a abrir la empresa esa, no la va a tener. El gobierno de la Ciudad de México se tomó la decisión de que a esa empresa no la va a abrir. Entonces, la empresa esta, ¿cómo va a pagar si no tiene ganancias? Ahora hay que determinar qué es exactamente, cómo Tita Marves puede defenderse dentro de este contrato que se firmó. Yo creo que hay que, lo tienen que ver un abogado y preguntar, no lo sé, pero lo veo muy complicado. Yo no creo que no puedan, no creo que puedan pagarle. Fueron, fíjense. Ni a Tita Marves, ni a nadie. Fueron dos personas las que murieron, dos personas heridas, ¿no? En un juego y de hecho, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que por supuesto habrá responsabilidad penal porque esto fue negligencia. Entonces, está muy complicado que se vuelva a abrir. Y Tita Marves quiere sus rentas. Y otra cosa, que obviamente algo que hice muy cierto, el traer una playera de cantinflas para todos los mexicanos debe ser un orgullo, eso que ni qué, pero bueno, ojalá y esta situación ya se arregle, porque a mí es más injusto que no le estén pagando. Yo creo que a Tita le interesa su renta de la marca Cantinflas, donde solo se beneficia a ella. Por otro lado hay gente y familias que enterraron personas. No, y no, todo nuestro respeto, obviamente. Enterraron personas y a la señora le interesa su renta, que le beneficia nomás a ella. También Tita respondió si ya recibió el citatorio por la demanda que dicen intercuso el sobrino de Cantinflas, Eduardo Moreno, la parada en su contra. Ya se recibiste el citatorio de esta demanda de muchos millones del señor la parada. Es leyenda urbana, hombre. Eso se lleva en juzgados. Pero como el señor, si algo le sobra es soberbia, que te contaste él. Pero entonces... ¡No! ¡Ay, Dios mío! De soberbia y todo. Ay, sí, no sé, no. No, pues yo no tengo el gusto. Yo lo conozco muy poco a Moreno en la parada, y lo conozco de una vez que lo he dicho al señor. Yo no sé si sea soberbio. Y es un pleito que tienen ya hace muchos años. Y quién sabe, ¿no? Si tendría en verdad un fin. Pues que se vaya, que se incline la balanza hacia la justicia, ¿no? A ver, pero el pleito ni siquiera era entre la señora Marves y el señor Moreno en la parada, sino entre Mario Arturo Moreno y Vanova, el hijo adoptivo de Cantinflas, y Moreno en la parada. Ellos sí tenían un pleito serio. Y el otro día se murió, y la que adoptó el problema es Tita Marves. Pues es que era la esposa, obviamente se tenía que poner al lado de su marido. Y la que manejó, ¿no? A final de cuentas, esta marca todavía en vida a su marido. Así, definitivamente. Hay que poder. Oigan, muy bien. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.